Hola gente, bienvenidos a Ejercicios al Punto, soy Jonathan Pedraza, docente del Grupo Formarte y hoy vengo a exponerles un punto de razonamiento lógico, veamos de qué se trata. Listo, ¿qué nos está pidiendo el problema? El problema nos está pidiendo dos cosas, nos habla de una razón, una razón entre qué, entre el área del triángulo N y el área del triángulo N más 1. ¿Cómo escribimos eso de razón? Pues sinónimo de razón es relación y eso lo podemos escribir del siguiente modo. La razón entre el área del triángulo N y el área del triángulo N más 1. Es lo primero, ya sabemos cómo escribir siempre una razón, pero no está pidiendo otra cosa, ¿qué es el área? El área de qué es la siguiente pregunta que nos vamos a hacer. Si observamos muy bien, estamos notando que todas estas figuras son triángulos, por lo tanto, lo que vamos a necesitar es el área del triángulo. ¿Recordamos cómo calcular el área del triángulo? Pues veámoslo por acá. El área de un triángulo sería lo siguiente. Si yo tengo este triángulo, él tiene dos datos, triángulo rectángulo, tiene una base que la vamos a llamar B y tiene una altura que la vamos a llamar H. Por lo tanto, el área del triángulo que correspondería a qué? A esta zona de acá. Eso es el área. El área sería base por altura dividido 2. Esa sería nuestra área. Ya tenemos la fórmula para calcular. Entonces, listo, veamos cómo vamos a hacer uso de esto para resolver nuestro problema. Antes de solucionarlo, tenemos que mirar la relación existente entre el número de la figura y la figura misma. Me explico. Noten acá que dice figura 1. Y miren que la figura 1, la altura es 1. La figura 2, ¿cuánto mide la altura? La figura 2. La figura 3, ¿cuánto mide la altura de la figura 4? Correcto, 4. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería la altura? pregunta, ¿cuál sería la altura de un triángulo cuya altura es N? Entonces, preguntémonos, si este triángulo, si la figura N, que es la que necesitamos, tiene altura N, ¿cuánto medirá este ancho? El mismo dibujo, el mismo dibujo no lo dice. La figura 1, altura 1, base 2. O sea, que si esta mide N, esta medirá N más 1. ¿Qué sería el siguiente número de N o el sucesor? Entonces, ya tenemos la base y la altura de la figura N. ¿Y cuál será entonces la figura N más 1? Ya sabrán que la altura de este triángulo sería ¿cuánto? N más 1. Por lo tanto, su base será ¿cuánto? N más 2. Entonces, ya tenemos todo. Ya lo que hacemos es reemplazar estos datos acá. Entonces, vamos a hacerlo hacia acá abajo. Entonces, ¿qué decimos? Área N. ¿Cuál es el área N? Base N más 1. ¿Por cuánto? Por la altura, que es N sobre 2. Tenemos aquí el área N. Ahora, todo esto sobre. Estoy hablando de esta rayita acá. Esa fracción o la razón que separa a sub N de a sub N más 1. Ahora, ¿cuál es la base de este? N más 2. ¿Qué multiplica a quién? A la altura que es ¿cuánto? N más 1 sobre 2. Y aunque esto pareciera quedar un poco feo, pues en realidad hay un método que todos aplicamos en el colegio que nos permite simplificar esta expresión, ¿cierto? Ya todos saben cómo se llama eso, ¿cierto? Coloquialmente lo llamamos ley de oreja. Pero en realidad, el nombre formal es ley de extremos y medios. ¿Y qué hacemos? Pues multiplicamos, ¿cierto? Extremo, multiplicación de extremos arriba, multiplicación de medios abajo. Entonces, eso nos quedaría, nos quedaría 2 por lo de arriba. O sea, sería 2 por N más 1 por N. Todo sobre 2 por N más 2 por N más 1. Y acá, acá notamos que como eso es una multiplicación, hay elementos iguales tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplificar, el poder de la simplificación. Hay un 2 arriba, un 2 abajo, simplificamos. Hay un N más 1 arriba, un N más 1 abajo. ¿Y qué obtuvimos? Obtuvimos el siguiente resultado. N sobre N más 2. ¿Qué corresponde a la solución de nuestro problema? Gente, cuéntenme, ¿cómo les pareció el ejercicio? Espero que les haya gustado mucho. Por eso, síganos en nuestras redes sociales, dan me gusta y lo compartan con sus amigos. Recuerden que esto es Ejercicios al Punto. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!